Amigos, se reescuchaba, boludo, imaginate que yo estaba en la celda justo de un pibe allá al lado, viste, del lado de donde se piraron Y se escucha primero, pram, 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 se escucha Miro así cuando miro, venían los guachos corriendo por el medio del campo a los balazos, boludo, con la garita Los gariteros ya como saltaron para dentro de la garita, boludo, los guachos le tiraban pram, 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 el de la mola Ahora empezó a cortar, fum, fum, cortaba bien polenta, viste Cortó el primer tejido, entró, cuando entró el guacho quedó en el pasillito del medio, viste Cuando quedó en el pasillito del medio así, el que lo estaba cubriendo a él, se ve que se quedó sin bala, no sé qué onda, amigo Agarró y el... cuando deja de tirar el guacho, cuando deja de tirar se levanta el garitero con la metra en la mano y tira Tram, tram, dos rafadazos, amigo, lo cortó al medio del guacho, lo dejó tirado ahí, boludo Está advirtiendo